Dalma apoya a Muscari, trabajó. Dalmita con él en una de sus obras y esto dice. ¿Te sorprendieron los dichos que trascendieron de José María Muscari? Vos que lo conocés, ¿cómo lo viviste? La verdad es que yo lo conozco y lo quiero mucho y sé la persona que es. Obviamente fue una situación desafortunada y una frase desafortunada, pero si justamente el damnificado dijo que para él está todo bien, ya está. Me parece que hizo bien en pedir disculpas a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas y ya está. Me parece que lo escuché decir que, aparte de pedir disculpas, lo avala todo su trabajo y su relación con diferentes personas a las que le dio trabajo cuando capaz estaban un poco discriminadas, entre comillas, por el medio. Entonces me parece que eso también es importante. Bueno, Moria fue una de las que tuvo esa postura, que dijo que en realidad Muscari era uno de los hombres más inclusivos. ¿Qué había? Y habló de la intimidad, de que la víctima era Muscari porque se violó la intimidad. ¿Vos que sos muy famosa? Terrible, me da un miedo tremendo porque no sé si lo escuché de Moria o de quién, pero sí decían que con un celular ya uno no tiene privacidad ni intimidad de nada y eso no está bueno. ¿Te cuidas en tu día a día? Digo, en ese sentido, en que alguien te grave. Lamentablemente no, está mal que lo diga avisando. Pero no, la verdad es que soy muy colgada yo, como que no me doy cuenta en esas cosas, pero también siento que en mi círculo íntimo me puedo relajar porque no va a suceder. Igual, bueno, mirá lo que le pasó a Muscari, pero trato de confiar. Yo no soy quien para juzgar qué chistes tiene que hacer cada uno. Yo me cuido en lo que tengo que decir yo y sé qué chistes puedo hacer y qué chistes no, pero nada, eso tiene que ver más que ver conmigo que con los demás.